Bueno, sí, es una información muy linda para dar. Hace tres meses que estamos sin chofer en la 501 y después de largas tratativas y charlas y que, bueno, lo solucionamos así o lo solucionamos de esta otra manera y que realmente yo le pido todas las disculpas. Yo sé que no es suficiente, nunca es suficiente, pero no es que estábamos de brazos cruzados, queríamos hacerlo y queríamos hacerlo bien, porque no podíamos llevar en cualquier medio de transporte a los chicos de la 501. No podíamos llevarlo en remis, no podíamos llevarlo con cualquier chofer, nos pedían de dirección de escuela que tenían que pertenecer a transporte terrestre, fluvial y marítimo. Acá en Salto solamente hay dos choferes que pertenecen a transporte terrestre, fluvial y marítimo. Esos dos choferes estaban ocupados, cada cual en su escuela. No podían hacer los dos transportes. Bueno, toda esa tratativa nos llevó estos tres meses. Por suerte ahora podemos nombrar al hijo de Walter, que por ley le corresponde, como portero en función de chofer. Va a estar nombrado como portero en función de chofer hasta que salga su resolución, que va a salir de dirección de transporte, de la plata. Bueno, cuando salga, recién ahí va a ser el chofer de la 501. Mientras tanto él va a ser portero con función de chofer, pero por suerte va a poder llevar a los chicos, ¿no es cierto? Va a poder ir a GAN, va a poder ir a Verdier, va a poder traer los chicos. Es una necesidad imperiosa que teníamos. Y aparte sacando la etiqueta que tenga, auxiliar con función de chofer, lo que sea, lo más importante es que a partir de la semana que viene estos chicos van a empezar a ir a la escuela, que hacía un montón de tiempo que no iban. Eso es lo principal. Después, cómo está etiquetado, no importa. A partir del miércoles, porque mañana se le va a dar la toma de posesión, él va a ir a la escuela, va a hacer el cronograma de acción con los directivos de la escuela, y queremos a partir del miércoles que ya empiece a hacer los traslados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!